Como hemos dicho, en este directo vamos a estar analizando ese legado de la izquierda, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ha dejado, que nos ha arrastrado a la izquierda? Y, bueno, pues quiero empezar con uno de esos debates que parecía que lo iba a partir todo y que era súper determinante, que fue las tensiones que aparecieron con el tema de la ley trans. Y es que, bueno, recordemos que ha sido una ley que al final se ha aprobado y que en su momento, bueno, condujo hasta la dimisión de Carmen Calvo. O sea, un Podemos que no había sido capaz de presionar de ninguna manera, que se había convertido en la mano derecha de todo lo que salía del PSOE y que se quejaba siempre de su incapacidad. De repente con la ley trans se convirtieron en, pues bueno, el adalid de lo que había que hacer, el compromiso hasta el final. Y es que después, pues estas cosas, y claro, tendrá escalofríos, es decir, ¿cuáles son las prioridades de esta gente? Exacto, es que se nota mucho cuáles son exactamente sus prioridades y por lo que están dispuestos a romper. Si es que mirad, Carmen Calvo, esto es ya de julio, ¿eh? De 2021, y es orgulloso de haber servido a mi país durante estos tres años tan complejos y de haber cumplido con mi deber. Agradecido al presidente por haber confiado en mí para esta tarea. Y fue la manera de irse, ¿vale? Pero esto, esto es como... O sea, esto es como una de... No, no voy a meterme con el gobierno porque necesito que permanezca. Claro, pero es que yo cada vez que pienso que Carmen Calvo se tuvo que ir por Irene Montero, alucino, ¿sabes? Primero de todo, ¿creéis que la derecha va a derogar la ley trans? Hará algún cambio, yo creo que lo hará para el tema de menores porque recuerdo que es que ahora mismo es una locura. Es que a partir de los 14 años, el cambio del sexo, si un niño quiere hacerlo y de repente sus padres se oponen de alguna manera, incluso la ley prevé que hay un tutor que se encargue de ayudarte a hacer esa transición en contra de tus padres. O sea, es que la situación jurídica que ha dejado esa ley, aparte de ser terrorífica para las mujeres y terrorífica para las personas en general, para los hombres también, es que es peligrosa para los niños. Y bueno, que ya sabemos cuánta gente ha intentado aprovecharse de esto de momento, a ver cómo les sale, pero es que la realidad es que ahora no necesitas ningún examen médico para hacerlo. También es, Carmen, que algo es como disidencia, lo estaba diciendo alguien en el chat, es como falsa disidencia porque, no, es que yo me abstengo. ¿Cómo que te abstienes? Vota en contra. ¿Qué es ese acto tan ridículo? Dios, ¿qué fue? Gustavo, leemos comentarios de vez en cuando según van saliendo, ¿vale? Si te vas a enfadar porque hay que leer siempre lo que tú pongas, vete, de verdad. O sea, no te necesitamos. No me gusta tu actitud. Es que este tío no hace streaming. O sea, ¿cuánta gente se hace que venden en el chat? O sea, se te va la olla, tío. Y bueno, todo esto ha cristalizado en esta ley estatal, pero hay que tener en cuenta que las leyes que se utilizaban para esas transiciones cada vez más chapuceras y mágicas, ya existían a nivel autonómico, decenas de ellas. Esta Susana se hizo muy viral en su momento en el mundo porque, por ejemplo, igual que Ame, que vino a Patente de Gozo a contar su historia, ya hay casos de gente arrepentida que habla de que le han arruinado la vida, de que una persona, un profesional, entre comillas, le corrompió en sus edad más jóvenes, haciéndole creer que pasaba una cosa que no pasaba en realidad. Y estos casos van a ir a más. Es que van a ir a más. Es que en Inglaterra hay demandas de más de mil familias contra médicos que distribuían medicamentos como si nada. La señora de la organización está Transit, muy famosa en Cataluña. Le están sacando los colores todo el mundo ahora mismo porque están saliendo los extractos de sus presentaciones donde dice que daban medicamentos sin supervisión, que empezó esto porque estaba viendo una serie y se le ocurrió un día que podría ayudar a los niños a su maneta. Y como, vamos, el mundo mágico que después se va a convertir en el mundo judicial, ¿sabes? Es que no saben la que viene, no saben la que viene en ese sentido. Es que van a venir una serie de generaciones con muchos problemas y sobre todo el tema de la educación, tío. A mí me da mucha pena, de verdad, ver cómo se dedican a confundir y a meter historias en la cabeza a los niños porque es que son ellos los que están politizando hacer o ser de una manera determinada. como si un niño por jugar o una niña por jugar a fútbol deja de ser más niña, más o menos niña. Mira, Gustavo, desde hace un año ahora hemos quintuplicado las visitas. Cállate, tío, de verdad, no tienes ni idea. Y encima no sabes ni escribir, de verdad. Retírate de la vida. Vete a ver los Pokémon. Venga. Síguenos. Y bueno, como algo anecdótico de todo esto y de la actitud que ha mantenido desde el Ministerio antes de pasar a otras cosas, cuando salió el caso justamente de Susana que os he enseñado, pasó esto. Un momento, por favor, que quiero enseñaroslo bien. Y es que la señora Pam se puso a reírse de él. Noticias como esta solo demuestran lo necesaria que es la ley trans que disvincula el cambio de sexo y nombre para los menores y adultos de la obligación de operaciones y la hormonación. Y también garantiza más formación para todos los profesionales también sanitarios. O sea, Ángela, que habéis incluido en la sanidad pública los procesos de transición, que estáis obligando a los profesionales con la ley trans bajo amenaza de multa que adopten la teoría queer como su carta magna médica para tratar a la gente. O sea, los que estáis apuntalando un problema desde, además, ubicaciones ideológicas totalmente equivocadas y sin ningún tipo de estudio científico de trazo y vosotros vais a producir los problemas que ya existían y que vais a profundizar. Yo con Pam no entiendo cómo sigue ahí, de verdad. O sea, yo... Pero ya está, ¿no? ¿La Yolanda no ha dicho que no la va a meter en las listas? Yo lo he escuchado y lo veo totalmente normal porque es que está muy bien. Pero porque te podemos, ¿no? También. Ya, pero no sé. Sí, pero porque nadie le quiere. Pero tú no lo va a meter. No, y con Podemos no hay acuerdo, a mí lo sepa. Cada vez que abre la boca, la lía. O sea, tiene esa capacidad. Pero no era tu amiga, Alicia. ¿Mi amiga? Sí. ¿No era un referente de peso? Sí, sí. De mucho peso. De mucho peso a la negativa. Pam siempre está cogiendo llamadas. Pero no, Pam no es mi amiga ni... Son todos chistes de gente con Pam. Sí, pero es que es así. Es que Pam siempre... Es como que desprende mucho odio. O sea, no mucho odio, pero como que todo lo que dice, mal. O sea, muy mal. Siempre dice cosas súper ridículas y que no tienen ningún tipo de sentido. Yo no entiendo cómo sigue ahí, la verdad. No sé qué carrera tenía, pero... Un referente vital, sí. Exacto. Sin duda. Las trataste muy bien a los chistes, ¿eh? Obvio. Perdón, que estaba solucionando otra cosa. No, Gustavo ya no está. Gustavo ya no va haciendo nada más. Por lo que sea. Gustavo ahora está escribiendo, pero sus comentarios no se publican. No solo no se leen, sino que no se publican. Es la magia de YouTube. F por Gustavo, chicos. Poneros un F por Gustavo, por favor. Una suscripción por Gustavo. A Gustavo ya nadie le ve los comentarios. ¿No decían el otro día que se podía pagar para echar a gente del chat? Este es el mejor caso. Sí. Está todo el mundo con las Fs. Después, bueno, otro de los grandes legados desde izquierda ha sido este. Lo voy a leer así, que es más divertido leerlo desde los efectos. Los tribunales han acordado 1.079 reducciones de pena con la aplicación de la Ley Orgánica 10-2022. ¿Cuál será? ¿Cuánta gente ha dimitido? Será la... O sea, esto sí que fue un momento. Yo creo que ha sido de los peores que ha tenido Podemos, ¿no? La chapuza ideológica traducida en chapuza jurídica. O sea... Sí, yo creo que es lo que más les ha golpeado. Más incluso que el chalet de Pablo Iglesias. Sí, sí. O sea... Da miedo. Y que aún sigan cogidos a la idea de que eso es una ley que con el tiempo será buena. Parece que tiene que estar ahí en barbecho, como el vino, mejorar y pa'lante. Hasta que hagan una peor... La agagüena de lo mala que sea, ¿no? Claro. Yo quiero... O sea, de verdad, para toda la gente que venía con el rollo feminista y tal, para todo el mundo que decía que las violencias, que no sé qué, que vota a esta gente por esto, estos son los límites de... O sea, estos son la demostración de los límites del feminismo. El feminismo, por mucho que os pinten como el mundo perfecto, la igualdad y el rollo ese de la lucha de la mujer contra los hombres, lo que pasa es esto, que al final afecta de manera negativa a tanto hombres como mujeres. O sea, una chapuza ideológica, como la ley de violencia de género. Pero al menos esa la escribieron gente con un poco más de conocimiento jurídico para que no tuviera tantas fallas como esta. A nivel de que se la tumben tan rápido. El PSOE al final tuvo que rectificarlo, lo sabéis. Pero tuvimos grandes declaraciones como esta. Perdonad una cosa, a la gente con graves problemas cognitivos o que no quiere mirar las cosas, puedes ver de nuestro programa lo que decimos. Nosotros no tenemos que repetir todo lo que tú quieras en todo momento, porque sería estúpido. Es una estrategia digna de alguien con una neurona. Así que puedes leer el programa y luego ya nos critican. Si no, pues vete, de verdad. O sea, lo que vamos a hacer es irte. Es que de verdad hay gente que no... Dale, Pau. Voy, voy, voy. Es que me cabrena ese tipo de... Es que hay cosas que me sorprenden. Y la yo... Claro, lo que dice Robert, por aclararme con esto también de cara... No, espera. De cara a lo que has dicho antes, claro, no haber pacto con Podemos, de momento nadie de Podemos va a estar en las listas de sumar, que sepamos, ¿no? Ha vuelto Gustavo con otra cuenta. Adiós, Gustavo. Ya no estás tampoco. No jodas. Pero la gente porque tiene tanto tiempo libre, no lo entiendo. Bueno, está pasando un domingo noche que flipas el Gustavo. Gracias a ver con las suscripciones. Seguramente sea lo más divertido que ha hecho en mucho tiempo. La paliza que me he pegado con el viaje y con todo para estar aguantando a este tío. Obviamente no. Bueno, vamos a ver uno de esos momentos que marcaron la historia. Y que desde muy diversos ámbitos, particularmente hoy, reconociéndose a los sesgos y estructuras patriarcales que se resisten a los avances en igualdad. Gracias a ellas, hoy todas nosotras estamos aquí y podemos seguir impulsando de forma decidida esas transformaciones. Pero no somos autocomplacientes. Aún tenemos un largo camino que recorrer hasta acabar con las violencias machistas. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Estas medidas son indispensables para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y evitar, cito de nuevo textualmente, que los estereotipos y sesgos machistas comprometan, literal, la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de la justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. Sistema judicial. Los jueces con perspectiva de género, un clásico. Pone uno, feminismo... Sí, es la máxima expresión. De verdad, tío. Es que es muy íntimo. Y, claro, con el tiempo, incluso cuántos jueces que eran de Podemos habrán dicho, esta señora, ¿sabe dónde está el respeto? O sea, a una profesión como es la de juez. Por poner otro ejemplo. Tiene un sentido de la justicia muy peculiar, de que tienes que ser lo que ellos dicen y ya está. Eso es. Es que es como, si no haces lo que yo te digo, si no son las cosas como yo quiero, es que eres machista. Es un poco el resumen. Bueno, hombre, tienes vídeos hablando con gente que trabaja en la seguridad privada. Sí. Y este martes viene el representante de la Unión Independiente de Trabajadores que lleva mucho tema de seguridad y va a hablar de los problemas que se dan en ese ámbito. Ojo a esto. Es que la hemeroteca es maravillosa. Alerta, bulo. La ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual no rebaja penas. Qué mal ha envejecido ese tuit, ¿eh? Es que envejecido, papá. Dios. Es que siguen ahí. Es lo peor. Son bulos. Esto vale para todo lo que le digas a la izquierda. Y yo pediría en esta comisión un poco más de rigor. La ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual no rebaja las penas. Eso es un bulo que está planteando el abogado de la manada. No hay que tener demasiadas luces para pensar que el abogado de un violador va a intentar extender otros bulos que son igual de machistas que ser un agresor. Yo, por romper una lanza de cara al tema de abogados, todo el mundo merece un abogado. Porque si hay gente que no tiene abogado porque todo el mundo sabe que es culpable supuestamente, un día será ese y un día serás tú y que serás inocente. Entonces, es una gilipollezas asumir que el abogado de la manada es como la manada, que es lo que hace ella. Ya, ha hecho una comparación un poco chunga, ¿no? Es muy chungo eso. Hombre, yo si fuera el abogado le denunciaría. Absolutamente lo digo, vamos. Y dice, por fin me voy a poder cobrar unos dineros de esta señora. Bueno, planteo como hipótesis porque sería curioso que después de que la ley hubiera pasado por todos los juristas del gobierno, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal, por el Consejo de Estado, por el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, ni siquiera ustedes, señorías, ni siquiera usted, señora Goño, se dio cuenta cuando se tramitó la ley de que se bajaban las penas. Es que hubo... Pura hemeroteca, chicos. Si me permitís un momento... Verás. Es que, de verdad... ¿Qué tienes en la mano, Robert? ¿Qué? Yo no tengo tiempo, pero tú. ¿Qué tienes en la mano? Ah, que me la han regalado. ¿Ah? Es un rosario. De Bosnia Cerroina. Lo siento, Alicia, pero es un regalo y no te lo puedo reganar. No, ya, ya. No te lo estaba pidiendo, ¿eh? Me queda... ¡Es mío! Hoy no tengo al mismo. La realidad es que ya habían clasificado la ley del solo sí como un ataque a la presunción de inocencia y como una ley que rebajaba las penas. Y la realidad se acabó imponiendo con esto. Dios, de verdad. Esta mujer, de verdad, ¿cuántas veces la ha liado en declaraciones y en tuitas? Siempre. Si es que yo por eso no entiendo cómo se haya ahí, de verdad. Y efectivamente el PSOE cambió la ley. Como no podía ser. ¿Puede ser la Charo Suprema? ¡Buf! A ver. Es que para ser Charo, ¿lo tiene todo para ser una Charo? No lo sé. Hombre. Yo creo que sí. La Suprema. Le faltan unos años para ser la típica. Claro, es eso. Le falta un recorrido vital. De espíritu... Totalmente. La ley del solo sí y así fue una cagada. La tuvieron que rectificar. La ley trans, al parecer, no importa nada. Pues bueno. Ellos verán lo que hacen. Y quiero recordar... Esto también. Que de momento estamos tranquilos. Pero bueno. Un momento. Badí tuvo uno de los momentos más épicos en las preguntas de la presentación. Cuando habló... Cuando ocurraba en Puerto Banús. Sí, sí. Así fue. Recuerdo lo que ocurrió con esto. Y lo que va a significar. Esta ley para el nuevo gobierno. ¿Se acordáis de la ley de comunicación que aprobaron? Sí. Que bueno. De momento estamos ahí esperando notificaciones. Que le llegue primero a los grandes. Esta ley. Si no la deroga el PP. Podrán hacer lo que quieran con ella. Da miedo esa ley. Sigue en pie. O sea, sigue en pie. Esto lo decía Pilar Esquinas. Y es verdad. Ojo en verano las leyes que se aprueban. Porque en verano siempre se aprueban leyes chungas que la gente ni se entera de que lo hacen. No se han percibidas, ¿no? Como por ejemplo cuando reformaron la ley de extranjería. El agosto pasado. Que vamos a hablar de eso también. Pero con Pilar has quedado, ¿no? Para hacer un podcast, ¿o no? Sí. Ahora está de vacaciones. Me ha dicho otro chico que también quiere venir. Estoy cuadrando. Pero vendrá. Vendrá. Pero tú hazela. Porque como dice ella, donde va Pilar Esquinas se habla, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Madre mía. No, no. Pilar Esquinas, vamos. Sí, sí. La verdad es que sí tiene tirón, ¿eh? Os recomiendo seguirla. Porque hace un trabajo de divulgación de unas cuantas cosas muy distintas, pero muy guay. Ay, madre. ¿Os acordáis de cuando reformaron la ley de extranjería? Sí. Esto pasó muy desapercibido para mucha gente y al final no lo incorporamos en un vídeo ni nada, pero en agosto del año pasado reformaron la ley de manera que se facilitaba la llegada y la regularización de inmigrantes que ya estaban en situaciones ilegales y la contratación colectiva de trabajadores para más sectores de la economía que antes. O sea, obedeciendo a lo que pidió la patronal, que ahora voy a poner el extracto, digamos, el gobierno facilitó la contratación de extranjeros profundizando en un problema que ya hay, que ya lo hay. Voy a poner una de esas declaraciones que marcaron un antes y un después en esto porque los progres les da igual coincidir con la patronal. Lo importante es no coincidir con nosotros, Robert. Bueno, yo creo que ya es su criterio. Dice, yo coincido con la patronal, pero jamás con Roberto Maquino. Bueno, los progres empiezan con las fronteras abiertas, que cuando lo dice la patronal, ¿está bien? A ver si me carga la noticia o por qué no me carga. Dios, de verdad. Es que eso fue brutal ya. Un momento, por favor. No sé por qué no me carga. A pagar internet. No, no, no es internet. Me veis bien, ¿no? Sí, sí. Ay, madre. Es el drive. A ver. Tengo que oír un audio un segundo, perdonadme. No, no. Te silencio. No. Bueno, esta es la realidad. La patronal pide abrir fronteras para paliar la falta de mano de obra en la región de Murcia. ¿Vale? Y diréis, bueno, esto es algo puntual. Bueno. Hasta la COE, lo ha dicho en numerosas ocasiones, que los trabajadores inmigrantes son muy importantes. La exigencia por parte de la patronal de flexibilizar la contratación de trabajadores ha sido una de las que ha estado encima de la mesa estos últimos años. Son los más interesados en esto. Y lo que hizo esta ley fue flexibilizar el tema de la contratación colectiva. La contratación colectiva estaba reservada solo para una serie de áreas productivas. Y se ha extendido el abanico. Se ha extendido el abanico. Voy a ir a algunas de las cuestiones que se aprobaron que son más graves porque da que pensar. Da que pensar sobre todo por esto, mirad. Y esto mucha gente no se lo creará, pero es verdad. No todo progre se queda siempre en las mismas posiciones y ahora os enseñaré por qué. Os explico cosas. Se facilitó la contratación de trabajadores extranjeros desde su país de origen, acortando plazos de certificaciones y trámites y que estén dentro de ciertos sectores estratégicos. Fomenta el trabajo por cuenta propia como autónomo, eliminando ciertos elementos que dificultaban la consecución del permiso de trabajo. Extranjeros con visados de estudiantes lo tendrán mucho más fácil para poder trabajar. Se elimina el requisito de tres años necesarios para modificación del visado y se aumenta el total de horas que un extranjero puede estudios puede trabajar a la semana, de 20 a 30. Podrán trabajar directamente con visa por estudios y sus estudios consisten en una formación profesional. Las renovaciones de tarjetas iniciales de residencia ahora serán de cuatro años en lugar de dos y muchísimo más fácil. Requisitos menores. Tres meses de trabajo en lugar de seis. Poder demostrar que se ha buscado activamente trabajo. Estamos hablando de que en cada uno de esos trámites donde había problemas burocráticos, porque es verdad que había gente que tenía un contrato de trabajo pero no era de residencia y no sé cuántos, ahora han agilizado todo, pero no de manera que sea todo un poco más controlado, sino de manera que sea un poco todo más ágil para cualquier persona que esté en esa situación. ¿Qué vienes a estudiar? Bueno, pero también puedes trabajar y no solo 20 horas, sino 30 horas. Ahora el visado de estudiantes se convierte en el visado de trabajo para la gente joven y así se va abriendo el abanico a que los problemas se hagan más y más y más grandes. No nos damos cuenta de que esto no es a favor del inmigrante, aparte de que le estamos robando gente a otros países, que la economía de otros países, incluso el hecho de que en esos países no pase nada, se basa muchas veces en que muchísima gente joven, cientos de miles de personas, si no millones, millones al año sí, se mueven de esos países porque no ven futuro y el gobierno tiene el salvo conducto de decirle, tío, pírate, como pasa en México, por ejemplo. Estamos robándole la mano de obra y más productiva a esos países, estamos generando una dependencia a esos países de nosotros y facilitamos la contratación y priorizamos explotar a trabajadores y trabajadores aquí de manera que nos más efecto llamada a toda esa gente para que siga. Claro, como los objetivos son, ¿cuánto eran, Robert? 250.000 al año, ¿no?, que quería Sánchez de inmigrantes. No, pues si va por más de 500.000, el cabrón. Y ya dirá el INE los datos definitivos, pero en las... Sí, y dará los datos, también os lo digo. Sí, sí. Las estimaciones del INE son los padres, de verdad, muy malas. Ya os lo digo, se puede comprobar año a año. Pero bueno, esta ley ha sido algo que ha pasado muy desapercibida, que los de Podemos tendrían que estar tirando cohetes. El PSOE ha facilitado más que nunca a los que vengan inmigrantes. Y ahora quiero que veáis esto. UGT y Comisiones se acusan al gobierno de romper el consenso sobre migración laboral por su plan de atraer a trabajadores extranjeros. Hasta los sindicatos del gobierno se quejaron porque no saben ni cómo explicar esto a sus afiliados. No, es que van a perder más afiliados aún, como sigan así. Claro, aquí todo el mundo fascista, neoderechista, lo que sea. Sí, un porcentes. Es muy difícil, sí. Claro, el problema es cuando ya lo profundiza el gobierno, ¿no? La mesía. Este es el problema, voy a hacerlo más grande. Es absurda. Hasta los sindicatos se han quejado de esto. Comisiones UGT, por favor. Pau, si hago esto, ¿me oyes? No. Pero en Twitch tampoco, ¿eh? Espera, los de Twitch escucháis. Vamos a comprobar. Pregunta primero, Pau. Robert, pregunta primero, por si acaso. Nunca superaremos el momento de ese directo de 24 horas, tío. ¿Cómo de 24 horas? No, no, vale, ya está. Normalmente estás tú haciendo el mal, ahora lo está haciendo Robert. Hombre, claro, sí. Sí, estaba el teléfono 30 minutos, ¿eh? Entre una cosa y la otra. En el chat. Ay. Que me ahogo. En el chat son muy drools. Me hace ilusión presentar el siguiente bloque. A ver si podéis avinar de qué vamos a hablar un poquito. Ah, de la reforma laboral. Mirad qué palabras más bonitas de una patronal con miedo, porque tienen miedo a Podemos y tienen miedo al PSOE y al progresismo. No, tienen miedo. COE valora positivamente la convalidación de la reforma laboral, respetando el diálogo social y el acuerdo entre empresarios y sindicatos. O sea, el acuerdo de estabilidad garantiza la paz social y consolida lo esencial de la reforma del 12. Ahora certeza y confianza en el país. Esto fue insultante, tío. Me encanta lo de consolidar lo esencial de la reforma del 12. Yo creo que es lo que más me gusta, porque es una verdad como un templo. Aquí los únicos que dijeron verdades fueron la COE y los liberales. Nave llamando a Roberto. ¿Estás ahí, ma? Está todo el chat. Me estoy partiendo el culo porque está toda la gente del chat diciendo Robert pidiendo un saguarma, una barbacoa, cuatro quesos. Peperón y carbonara. Por listillos. Toma el susto. Eh, pensabais que no había sonido, eh. Pues nada. Yo recuerdo el bello momento que nos tocó vivir como país con esto. Cuando la COE se alegró por la reforma laboral tan maravillosa que hizo Yolanda. ¿Hizo hasta un vídeo rayo diciendo que le parecía bien? Sí, sí. Además, me hace ilusión traerlo. También puso un tuit que quiero ponerlo. Este fue el tuit. Sinceramente, creo que es buena noticia que esta reforma laboral haya salido adelante. Como ya dije en su momento, consolida todos los elementos centrales de la reforma laboral del 12 y los convierte. Desde ahora en un consenso compartimos desde Podemos a Vox. Es que la verdad, este tuit representa la esencia de la reforma laboral. O sea, tú haces una reforma laboral y esto dice Juan Rayo de ella y ¿qué piensas de ti mismo? Te rayas, ¿no? En tu casa. Imagínate, tío. Rayo defendiendo la reforma laboral. O sea, ¿cómo tiene que ser la reforma? O sea, es que ya vamos. Y además, con todo el pisto que se han tirado con el rollo de que han acabado con el paro y que han acabado con el trabajo temporal y no sé qué. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Vamos a hablar de esos mitos del gobierno. Uno de los datos que más me interesa después de la reforma. Los contratos fijos discontinuos en abril fueron 10 veces más que hace un año. Es decir, han aumentado un 1.273%. Joder, si cabía mercado para los trabajos discontinuos. ¿Sabéis en lo que se ha convertido esto? Que lo dice muy bien, además, Juan del sindicato, que va a venir dentro de nada al canal, al paciente de corso, que han convertido al Estado en una empresa de trabajo temporal. Y ahora estás trabajando por temporadas, te quedas 6 meses sin currar y sin cobrar, 6 meses cobrando y currando y encima no contabilizas como parado. Porque antes al menos, Juan, el temporal contabilizabas como parado. Pero, Pau, Pau, por favor, hay un argumento que te destruye todo lo que estás diciendo. ¿Esto está o no construido desde el cariño? Es que, de verdad, como si los como machos, ¿no? No dais las como hembras, como Alicia. No dais importancia a lo realmente importante. Que es construir desde el cariño, desde la sororidad y sin los hombres machirulos de izquierdas, que son los peores. En eso estamos de acuerdo con Yolanda Díaz, son los peores. Es verdad. Eso es totalmente cierto. Es el único que estamos de acuerdo, Yolanda Díaz y yo, que los hombres feministas y de izquierdas son los peores. Son hijos de continuación. Los peores sí son sus votantes, Robert, no los tuyos. Entonces, la que tiene un problema igual. Bueno, ya me traen la vota. Me traen la vota. ¡Ay, Dios! Tal cual, ¿eh? Tal cual. Bueno, otro dato interesante que sé que está construido desde el cariño, pero tengo que mostrarlo, ¿sabes? Yo, no sé, me siento ahora mal, ¿no? Joder, no quiero ser enemigo de la juventud. Pau, el heteropatriarcado, el cis-hetero patriarcado binario, ha hecho mella en ti, Pau. Yo, sí. Deberías deconstruirte un poco. Ya basta de machuruladas. Ya basta de levantar la voz y dar golpes. Eso es muy de macho. No puedes hacerlo, Pau. No puedes. ¿Yo puedo? ¡No puedes! ¿Yo puedo? Tú sí, porque eres mujer empoderada, pero tienes que hacerte lesbiana, si no, no es suficiente. Paso, da igual. Nada, Alicia, pues entonces nada. Eres una mujer blanca privilegiada. Totalmente. Porque ser bajita, a partir de cierta altura, no está considerado como nada. Así que lo siento. ¿Por qué no? Es una opresión que flipa. No, no es suficiente. Tienes que medir un metro diez. Pasas del metro cinco. No, no, no. Eso bien lo dice. El movimiento aliado. No. Iba a decir algo, tío. Se me ha olvidado ya, tío. Me has roto, cabrón. No, lesbiana y sorda, mínimo, efectivamente. O sea, es el mínimo. Si no eres mínimo lesbiana y sorda... A partir de arriba, ¿no? Que no puedes. Suplicando la justa. Mira, ahora mismo sacamos las puntuaciones de las opresiones, esas que comentamos el otro día, y sales ultra privilegiada. Eres blanca. Pero vivo en una cueva. Europea. Oh. Heterosexual. Oh. Ya estás condenada. Y no eres islamista ni nada. O sea, no eres musulmana, o sea, fuera. O sea, estás fuera, Alicia. Eres peor que Rockefeller. Sí, sí. Los Rothschild y todo. Eres lo peor. Eres lo peor, tío. Está Alicia. Pero, Robert, Pau, estoy en paro y vivo en una cueva. Pero porque eres una privilegiada. Tienes una cueva y tienes paro. No te quejarás. Es una privilegiada blanca y heterosexual. Encima tienes novio, ¿no? O sea, encima eres súper normativa. Dios, qué desagradable. Fuera, fuera, fuera. Eres lo peor que me echa la cara. Serán monógamos y todo, ¿eh? ¿Serán monógamos? ¿Es real esto? Encima, monogamia. Eso es sinónimo del fascismo. El fascismo se creó por eso, además. Me estoy sintiendo hasta mal, ¿eh? Ahora mismo. Hay un montón de gente que se ha enfadado ahí. Hemos bajado 100. Que no te ocupen la cueva. Hemos bajado 100 por hacer un poco de risas de esto, pero... Bueno, bueno. Mirad qué risa esto. Los despidos en periodos de prueba aumentan un 900%. Gracias, Yolanda. Muy bien. Por cierto, a nuestra amiga Vanessa le han echado el trabajo en su periodo de prueba a los días de empezar a cenar otra vez. Nos vemos en el juicio. Sí. El primero ya, luego... Se ganó, se ganó. Dios. Es que es increíble. Pero quiero poner otra cosa que me han... No, 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 no. Aquí hay un error. A ver, es que estamos emitiendo en YouTube, pero estamos haciendo un poco Twitch. Entonces, como un poco más gracioso y distinto. Pero ya es la hora de Twitch. Alicia es mucho peor que Ana Botín. ¿Por qué? Porque Ana Botín es feminista y aliada. Alicia no. Es peor, Alicia. Y su novio es blanco, es verdad. Madre mía. Es que todo mal, Alicia. Todo mal. Es Hitler, básicamente, ¿no? Casi. Gracias por decir eso para que nos desmonetizan. La mitad del chat creo que es Hitler también. Que no, que no. Gracias, Alicia, por hacer incantio. Gracias por que nos desmonetizan por hacer nada. Es mala persona. Me he enterado de que eso no desmonetiza. Sí, claro. Bueno, mirad esto que me interesa que lo veamos todos juntos. Aquí podéis ver los distintos incrementos que ha habido, ¿vale? Por parte del gobierno y de los sindicatos, impactos y tal sobre el aumento de diferentes cosas. Por ejemplo, el aumento de los salarios. Como podéis ver qué porcentajes han aumentado, ¿no? Y ahora quiero que veáis abajo del todo el incremento del IPC. Esto es una coña. O sea, podéis ver los totales. El gobierno ni siquiera ha puesto al nivel de las subidas del IPC los salarios públicos. Imagínate ya los salarios de la mayoría de trabajadores que son trabajadores por cuenta ajena normales y corrientes. Y las pensiones han hecho el subidón electoral, le vamos a llamar. Porque eso va a acabar como ya sabemos cómo va a acabar el sistema de pensiones en España. O sea, es mentira, chicos. Esto el PP tendría que haber... O sea, quiero decir, hay gente que no lo entiende. Si el PP hubiera estado gobernando tendría que haberlo hecho igual. Lo entiende la gente esto, ¿sabes? O sea, no sé, que los partidos de derecha en Europa hacen las mismas reformas que ha hecho el gobierno más progresista de la historia. No nos creamos especiales, por favor. Hay que robar carteras que no hay pasta para comer. Mítico vídeo. De verdad, tío. Lo sabemos, Max Power. Lo sabemos. Somos conscientes. Ay, señor, señor. Yo tengo una cosa para luego, para terminar, Pau. Yo estaba pensando en ponerla de mundo cis-heteropatriarcal la canción. No, porque nos joden el vídeo, creo. ¿Sí? Bueno, podemos chapar rápidamente en... No, no, no. No nos arriesgamos a más ya. Es que yo no sé lo que es. No nos arriesgamos. Venga, Pau, seguimos. Estoy en ello, estoy en ello momento, por favor. Seguimos. Dice, Pau es francés. Cuenta como presión, no porque es blanco. Claro, soy colonialista. Pues ser francés es peor que ser bajita, ¿no? ¿El qué? Que ser francés es peor que ser bajita. Los franceses no opinan ni lo mismo. Pero el francés, sí. Uno de los escenarios más ridículos que ha tenido este gobierno también ha sido este. Marrocos coloca al revés la bandera española durante la cena de Mohamed Sexto y Pedro Sánchez. Esto fue... Tuve un momento mítico. Bueno, y la estatua también. Es que si lo piensas, tío, hombre, Pedro Sánchez yendo a una ofrenda foral de Hassan II. Está bien, también. Muy bien, Sánchez, muy bien. Pero bueno, una de las cuestiones más jodidas, digamos, fue... Bueno, la más jodida fue el reconocimiento de la autonomía marroquí sobre el Sahara. Y es que yo aún alucino aún alucino con que haya pasado tan desapercibido incluso en la municipal y la gente les haya castigado pero no ha sido por eso. No ha sido por eso. Un momento, por favor, que me tengo aquí un lío en el documento que flipas. Ese señor Pau Yang gestionando. Disculpenme, señores. Es el rey de los documentos. Sí. Que te vote Mohamed VI. Pienso igual que tú, amigo. Pienso igual que tú. Fue muy duro, tío. Lo haremos, chicos. Haremos esto. Vale, no os preocupéis. Lo haremos. Esta fue otra. Que de ahí viene el que le debe España a Marruecos. Pero esto se ha quedado sin resolver también. Es más, Marruecos denunció, por ejemplo, al periodista... ¿Cómo se llama? Ignacio Castaños, creo que es. Que vino al canal, además. Le denunciaron por el honor de Marruecos. Por decir que Marruecos había investigado al gobierno español. Obviamente, ese juicio no va a ir a ningún lado y lo van a archivar. Pero la presión que hace Marruecos sobre los periodistas aquí en un suelo español sin que nadie diga nada es alucinante. Alucinante. Un momento, por favor. Por favor. Normal. A nosotros también nos duele. Y bueno, uno de los momentos también más humillantes que ha tenido este gobierno ha sido permitir el chantaje en la valla que ha sido, yo creo, el más loco que hemos vivido nunca. de la legislatura del PSOE. Yo no recuerdo algo así. Esta fue la de 2.000 subsejarianos este año, pero es que el año pasado fueron los 10.000. Las 10.000 personas justo después de la cuestión del del Frente Polisario. Esa es la cuestión. Bueno. Es increíble lo de Marruecos con Sanchez. Ya, para que no se pierda la ley. Con el PSOE en general, no solo con Sánchez. Sí, sí. El PSOE es el régimen y es lo peor que hay. Y está, bueno, la famosa carta de Sánchez a Mohamed VI en la que habla de construir una nueva relación que evite futuras crisis que se traduce en dejar que hagan lo que quieran con nosotros. Es que es la claudicación, ¿eh? Nada. Es increíble. Es la claudicación, tal cual. Ay, me hace... Es una vergüenza. Esta ha sido otra de las imágenes de este gobierno y yo sigo sin recuperarme mentalmente de esto. ¿Os acordáis cuando se pusieron a decir los progres que los que disparaban ese día eran de Vox y no del PSOE o de izquierdas? Habían pelotas que habían puesto no sé qué, pero ya, pero es que quien la ha mandado ha sido el PSOE. Barlaska, yo que sepa, de Vox no es. De Vox no es. Te pregunto si crees que Facebook va a claudicar. Pienso igual que Luis y sí, tenemos canal de Discord, no sé si lo podéis poner. Si podéis poner el link o lo agradezco. Si hay alguien del chat que esté en el Discord. El gobierno del progreso es el gobierno de las tanquetas. Sí. Así es. Vamos, Pau, dinamismo. Perdóneme usted, por favor, lea en comentarios, señores. No, porque elige. Y te apoyo. Lo leo, pero no. Si no puedo poder votar desde el extranjero, sí. Bueno, he puesto el Discord ya en comentarios. Hay que activar los PAUs. Los PAUs, sí. No digáis nada, chavales. Bueno. Otra gran, bueno, yo es que con la política internacional creo que Robert tú lo definiste muy bien una vez. No hay estrategia de política externa, en España, ¿no? Hay seguidismo barato y gestos estúpidos como mandar gente a ciertos países del este a que no hagan nada a gastar dinero para nada. Porque claro, en realidad, como no toman parte activa en ninguna guerra, tampoco tienen reconocimiento de nadie. Por lo tanto, siempre estamos haciendo el tonto para no sacar nada y que la gente se ríe a nosotros. Vamos. Dentro del Fondo Europeo de Apoyo... No me va, ¿no? ¿No veis el vídeo? Sí. O sea, ¿la veis moverse a la tía? Ahora está parado. ¿Está parado? Sí, ahora sí. Joder. Voy a llevar al técnico Wi-Fi. Dicen que pagues el Wi-Fi. Si va por cable. Le diría Maduro. Hay ahora mismo un clamor en el chat que es Pau, paga el Wi-Fi, paga el Wi-Fi, Pau. Es un clamor. Lo sé. Lo sé. Muchas gracias a Jito Pebascon. Que si vamos a opinar de la J.C., pues yo lo tengo aquí puesto para el final. Aunque yo no me entero mucho de la historia porque no estoy mucho en ese mundo. Pero tengo aquí un comunicado que va a estar bastante bien. Por favor, chicos, ir viendo temas de comentarios y tal porque tengo un día aquí en el documento guapo. Señor Pau, por favor, le llaman de recepción. Ya, ya. Sí, se nos puede votar en el extranjero, sí. Ya tenemos el logan de campaña que no lo voy a decir aquí. Pero no lo voy a decir aquí. Ya os lo digo. Me lo han pasado hoy que ni siquiera lo sabía. Para la falta de una política internacional, o sea, de una política exterior que sirva para algo, que nos deje con el culo al aire, que no nos llevamos bien con Argelia, que nos hayamos metido en la guerra con Ucrania. Esto es lo importante, señores. Política exterior feminista, ¿eh? Política exterior feminista. España ha incorporado la igualdad de género como un elemento distintivo de su política. ¿De qué nos sirve esto como país? De verdad, ¿de qué nos sirve como país? Tú imagínate España hablando con Irán a nivel de relaciones. Esto. Es que, tío, pero es que hay más, las políticas feministas de este gobierno han sido de las cosas que más han espantado también a sus votantes, tío. Por favor, el rollo, por ejemplo, de los puntos violeta. El rollo de los puntos violeta que se han convertido en algo de risa, de risión. Es un meme ya en internet. Que conocemos a gente que ha trabajado ahí. No, habrá en los colegios, si pides por correo, sí que te mandarán la nuestra y aparte, por si acaso quieres hacerlo sobre seguro, la mandaremos para descargar e imprimir también. Pero es que, aparte de los puntos violeta, que por cierto, nosotros conocemos a gente que ha trabajado ahí y que ponen a personas sin formación solas ante agresores y obviamente no hay, o sea, no hay ningún tipo de apoyo a nadie, ningún tipo de apoyo a nadie. También han aprobado la cuestión legislativa de que ahora los órganos de gobierno del Estado y de las empresas sobre el tema de que tiene que haber igualdad. Señores, esta ley que garantiza la paridad de género en la política de las grandes empresas está en marcha. ¿Esto qué es? Es un insulto hacia las mujeres, de verdad. O sea, porque ahora toda mujer que esté en cualquier puesto de cualquier cosa, la razón va a ser que es por paridad, no por sus capacidades ni por sus logros ni por sus... por nada. Porque a ellos les apetece poner una paridad. Pues muy bien. Es un insulto, es pensar que somos... Un momento. Que esto sí que quiero ponerlo. Porque esto fue una de las mayores vergüenzas que hace. y quiero ponerlo. Porque además tuvimos el placer de poder entrevistarla aquí. Está de verdad. Un momento, por favor. Bueno, se ha ido a hablar por teléfono. No, perdón. joder, que me está llamando gente. El ex marido de María Sevilla denuncia a la ministerial de Montero por llamarle... ¿Os acordáis de esta vergüenza? Yo es que de verdad no sé cómo tenemos la memoria de tan corto plazo que encubrieron a una señora que hacía ritos satánicos con sus hijos que les tenían cerrados en una casa con las ventanas tapadas con tablones de madera. ¿Cuál es de verdad la ideología que tienes que tener para que te parezca mal esto? Esto fue duro. Esto fue muy duro en general de periodistas y de políticos. Madre mía. De hecho, algunos han pedido perdón. La Ana Pardo de Vera esa pidió perdón. ¿Sí? Sí, claro, para que no le caiga un paquete. Si es que le llamó le llamó una palabra que empieza por P relacionada con niños muy fea. Es verdad. Es verdad. Eso sí que fue feo. Eso fue muy, muy feo. Y todo por seguir su puñetera narrativa de lo malos que son los hombres y los... Un relato feminista fantástico se llama. Y lo bueno que son las mujeres, de verdad. Es que es súper absurdo. Es que es un relato tan fantástico. Y que aparte, no sé, yo creo que no puede calar tanto. O sea, cualquier persona normal que se relacione con hombres y mujeres sabe que, no sé, hay de todo en todos los lados. Que no por ser una cosa u otra eres mejor o peor. La verdad que... Yo no sé cómo insisten tanto en ese puñetero relato. No entiendo. No entiendo. Sí, perdona, medias para evitar el juicio. No creo que puede evitar el juicio, sinceramente. Los haters, los haters. Estoy activado, chaval. Estoy a tope. La verdad es que nosotros funcionamos muy bien con esas cosas. Y por eso, por mucho que se hagan los chulos, no les gusta meterse con nosotros. Por favor, que llevamos mucho tiempo aquí ya. No, no, nos somos cañeros, hombre. ¿A quién van a hacer bullying de verdad esta gente, tío? Pues no lo sé, porque ellos sí que son generación de cristal luego. Hombre, de hablarte por privado y todo. ¿Cuántas veces te ha pasado eso ya, Robert? Muchas, de que luego como que se disculpan en plan de no quiero esto, ¿por qué me contestéis así? Esto es una de las cosas que esperemos que las elecciones solventen, sea lo que sea lo que pase en las elecciones. Pero yo creo que el PSOE también es capaz de quitarlo. Bueno, no lo sé, la verdad ya no sé nada. Los 20.000 millones que iban para las políticas de igualdad hasta 2025, seguro que no hay una manera más buena de invertirlos. Se me ocurren cosas, ¿eh? No sé, se me ocurren bastantes cosas. Y mira, me estoy acordando ahora de cuando también el gobierno se dedicó a ir a empresa eléctrica por empresa eléctrica a decirles que les dieran bombillas y generadores para la guerra de Ucrania mientras aquí se estaba pagando la factura a la luz más alta de Europa. Es que de verdad. Es de tratar a la gente como si fuera imbécil. Hola, a la luz de Trabajana, macho. Ay, madre. Mira, a mí todo lo de Twitter me sobra, te lo digo. Porque nos sirve mucho para llegar a cosas, pero es la resolución de la muerte. Sí. Es la muerte, tío. De verdad que ahí es donde está la gente más lamentable y donde la gente más lamentable coge más notoriedad. Verdaderamente ridículo. Sí, porque se retroalimentan solamente entre ellos. Es cáncer, es cáncer. Sí, se retroalimentan mucho. Normal, normal que te fueras. Me alegro de que funcione bien. Un momento, por favor. Bueno, estoy directo muy loco, pero me da igual. La mayoría de haters de Roberto en Twitter son gente extraña con un gato de avatar. Sí, el segundo grupo más numeroso es gente que cree que el islam es una raza. Sí, también. El tercero islamista es gente con una severa islamofilia. Pues sí, Cristina, sí. Básicamente, básicamente eso. Bastante bien. Sí, sí, lo ha reconocido bien. Bueno, otra de las grandes noticias de este gobierno progresista ha sido, por cierto, continuar con la desindustrialización del país y el desmantelamiento energético del país. De las siete centrales nucleares que teníamos, una está desmantelada, una ha cesado su actividad, una está en periodo de latencia y cuatro ahora mismo están en funcionamiento. Aunque os recuerdo que el plan de Sánchez no era que esto continuase así. Ay, madre, de verdad. Todo para que vengan unos cuantos turistas a emborracharse a... Jordi, pasamos de él, de verdad, olímpicamente. No nos gusta el hombre de la cueva en sus andeces. Vamos, Riquilas, ese voto en Tarragona. De esto Pilar Esquinas habla mucho cuando viene. Pilar Esquinas vendrá a hablar de zonas de baja emisión sobre esta nueva estrategia ecologista de evitar que se produzca e intentar que poco a poco dependamos aún más de Alemania. Es estupendo. Y de Marruecos y de Sudáfrica en donde se producen las cosas. ¿Sabes lo que es ir en mi tierra, la tierra de las naranjas y ver que todas las naranjas son de fuera? Ya, tío. Cuando la gente se arruinó en un momento ya que es que las naranjas no valen nada ahora al kilo y después las venden por una millonada y encima no son ni de aquí. El invicto cubano ha invertido su dinero inteligentemente no ha dejado gracias invicto cubano. Pero no vamos a leer tu mensaje. No vamos a leer para nada tu mensaje. Te damos las gracias igual. Sí, sí, muchas gracias. Lo de las presas. Sí, pues va a funcionar muy bien Aristarcus aquí. Ya lo verás. Va a funcionar fenomenal. Fomentando sequía. No, no he visto. Me hacen muchas de todas las maneras. Esto no te creas que es una novedad. Me hacen muchas. Hasta el jueves me hicieron una. Tampoco es una cosa que me vaya a quitar el sueño. Ese fue el ejemplo de alguien que dijo oye, pero no te ha gustado pero no quería ofenderte. Esa fue la de la mañana. Sí, esa. Esta no sé quién habrá sido pero vamos. Creo que ya sé cuál dicen. Es que todo el mundo se ha reído de eso porque ha sido. Hay gente que no. No, porque no eres tú. Es como que emulan el rollo este de frente obrero son rojipardos skins no sé qué y es muy ambivo. No han hecho ninguno como para que se parezca a ti sino en plan tribu urbana y es. A ver, nosotros ahora todo el mundo habla. Todo el mundo está. ¿Has visto lo que hay ahí por el dicho no sé quién y no sé cuánto? Y es como tío, si no tienes relevancia ni lo veo. Porque es que mucha gente nos hace cosas ahora porque nos estamos haciendo conocidos. Es normal. Igual que es normal que yo pase olímpicamente. Y sí, Josán he visto eso y es lamentable. O sea, ya he dicho antes que tiene un problema de que su problema es que no lee y no tiene ni capacidad para hacer un juicio y luego el resto de gente lobotomizada que me insulta bueno, me insultan comparándome con Reverte que yo no sé qué insulto es ese y haciendo el idiota es como mira, yo saco libros a mí nadie me mueve nada me publican en revistas a mí tengo una comunidad que quiere lo que hago y que está enfocada en eso y ella es pues una pija rara pero cree de Twitter que piensa y se le abre la boca y habla y parece que está tirando seductos o sea que cada uno tiene lo suyo y hay que dejarla en verdad hay gente que no pero sí, lo he visto es muy lamentable es que habla más mal de ella que de mí pues sí y sí, salí el jueves me hicieron una caricatura me encanta que dice el tío que te conoció por esa caricatura un tío la subí en Instagram o sea que quiero decirte que para que me veas que es que me da igual dice lo único malo es que no sale pavo hay que exigir ah, mira me dice Josán es lo que iba a decir Tim tú te ha comparado con Reverte con Reverte ¿cómo se llama el otro el que murió hace poco? Sánchez Drago y con ese me compara con eso soy yo así bien me lo voy a tomar como un piropo Dios, Dios es que cualquier persona que diga que esa gente escribe mal cualquier persona normal que lo lea va a pensar que es imbécil es que la gente normal no lee a ese tipo de peña a Gemma dices sí, sí, sí no, claro pues yo no sé qué decirte tío es gente muy pringada es que pavo es mucho más famoso que ellos ah, no si tienes algún vídeo me apetece mucho bueno, si te apetece vale pero hay que decirte es que claro los beef es como cuando ahí me dice este tío que tiene yo le digo a pavo oye me han dicho que no sé quién ha hablado y me pasa pavo el recuerdo y me pone 300 visualizaciones y yo vale, pavo vale lo que tú digas sí, es verdad es que claro es que es gente o por ejemplo tienen un canal y solo tienen visitas el vídeo que habla de nosotros sí así que hay que ignorarle porque ya está un clásico claro, tío es que nosotros ya no estamos en ese momento de estar contestando a todo el mundo qué tal para crecer porque claro la gente a la que nosotros tirábamos beef antes es que la hemos superado entonces qué sentido tiene eso en el pasado Dios, tío sale Fermín Sara pero pavo no, lamentable pues son muy lamentables ah, pero que me está diciendo que esa viñeta se supone que es parodiándonos como a Fermín a Sara eso lo estáis inventando vosotros sí pero vamos porque vamos seguro yo tampoco lo veo así la verdad yo es que no lo veo te la voy a poner es que no lo veo es que yo no sabía quién era me lo han pasado ahora pues sí Raquel es que es así literalmente es la mejor manera de es la mejor manera de contestar a esto y te enhorabuena por inminación y tiempo de infantería los dos están muy potentes el día uno te esperamos en la presentación en Tarragona y Barcelona por supuesto también es verdad sí señor ay madre internet internet me tienes aquí internet ah pues me alegro mucho o me lee me alegro muchísimo desde algún lado nos boicotean Pau tener caricatura en los jueves es el mismo de estatus un momento tampoco no 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 de ese pringado por favor no hablamos de una que salió en el jueves esa es la otra de la que están hablando ellos que es una paja mental de un chaval de tuit ah pero es esa que han hecho una nueva o que claro es un tío que la hace parecida no no yo no lo hago eso mira mira la voy a enseñar no 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 lo pongas porque no quiero darle no 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 voy a ponerla si es que aquí no aparece quien decís estoy viendo ahora y no aparece quien decís este ya sabe de que es o sea es normal hombre esta gente tiene que estar nerviosa con las elecciones también vamos joder estamos a muerte chaval pero que están defendiendo a los lumpers si es que no tiene ningún tipo de sentido yo cuando la vi me quedé muy loca la verdad en plan no vale ok no no sé tío si no no es Sara el único que está bueno ni siquiera yo se ha puesto pelo largo que te estoy diciendo que es que es mentira no ha puesto como mi camisa es la paz mental del año es verdad si no tiene ni me gusta es que así tío esto es muy curto por favor yo pensaba que era algo más gracioso es que además esto es muy ridículo porque si tú ves a la gente nuestra es que no tiene nada que ver ya con eso o sea el único que podría encajar ahí soy yo a lo mejor algún chaval de algún sitio pero vamos en general cualquiera que lo vea va a pensar este tío es tonto y ya está no sé yo lo he visto un poco cutre la verdad por no decir que bastante es muy cutre sí parezco el de gris yo gracias por ponerme esa melena gracias amigo esa melena lo real parece ser Luis Presley es que me encanta y los tatuajes que ha puesto es como tío no tienes ojos tío a los tatuadores es de niño pequeño de quiero ser de una tribu urbana y no me han dejado nunca mira lo que pasa es que están nerviositos yo entiendo que un partido que aunque se hayan cambiado el nombre que lleva chorrocientos años presentándose y sea una basura y no saquen nada nunca y de repente lleguen unos tíos en dos días y hagan y os peguen una barrida yo entiendo que eso os ponga nervioso yo no entiendo y además lo que más lo que más le jode a esta gente es que ellos saben que hay un montón de ellos que me escriben y cuando me veáis es que os enseño las conversaciones es que eso eso es lo que jode ellos al revés no pueden decir eso nosotros sí tenemos eso yo tengo decenas y decenas de mensajes de gente que me dicen milito en no sé qué sé que mi organización tal pero a mí me encantáis por esto por esto y el problema es que incluso en su organización que son cuatro hay gente que piensa como nosotros eso es lo que le jode a este tío en esta y en otras es lo que le jode a este tío y ya está eso es es que yo aquí en Madero otro día que tuvimos aquí unas cosas había gente que venía de ellos eso al revés no pasa yo entiendo que se pongan nerviosos yo lo entiendo el día que pase algo así me voy a replantear mi vida pero no pasa sí estamos en contra y lo hemos dicho en multitud de ocasiones hombre es que te lo aseguro te lo aseguro y y y no chavales y no chavales que alguno se llevaría una sorpresita eso es lo que le jode a esta gente que ellos creen que tienen un espacio que no tienen mira a una chica nuestra le dijo una de estos un día vosotros estáis pasando por la misma etapa que nosotros ahora estáis arriba pero luego con el tiempo y es que vosotros no habéis estado en nuestra fase en la vida o sea y los sueños estás durmiendo ahí en mitad y del sueño de la noche y ni ahí has estado o sea ni en tus mejores sueños no puede ser que eso sea verdad tío diría eso tío por favor es ridículo es ridículo sí Jordi Castro ya sabemos que tiene problemas graves ya lo sabemos todo el mundo lo sabe no le des más importancia nunca han estado arriba efectivamente es que es de risa tío es que nadie sabe quién sois nadie nadie y que la militancia activa de gente haciendo cosas que tenemos nosotros es un sueño y en sus mejores sueños he visto que ellos tienen tíos disfrazados de mujer yo eso sí lo he visto de eso sí tienen y es una ofensa pocas más cosas tienen ellos que no tengamos nosotros por 10 tíos disfrazados sí tienen más de hecho ellos tienen nosotros no en eso sí en el resto no no lo del César vamos hombre tío por favor es ridículo es muy ridículo sí es muy ridículo a ver es que yo no voy a dar publicidad a gente que no se la merece no se la merece y bueno Pau yo creo que nos podemos ir aunque sea un ratín a Twitch solo a Twitch porque quiero contar un par de cosas que han pasado y aquí yo creo que no es lo mejor vale chicos gracias a todos porque además en YouTube ya está bajando gracias a todos los que habéis estado aquí vamos a seguir un ratín en Twitch y vamos a hablar de ciertas cosas que han pasado y que en YouTube me da bastante miedo hacer envidia y ahí vamos a comentar lo del PC y la JC y otra cosa que me ha pasado en Sevilla es muy graciosa venga todos dejo el YouTube dejo el YouTube y nos vemos a Twitch vale gracias a todos el Twitch tiene que empezar con Trendelhype ¿no? para que cuente las cosas no porque si ya ha habido no puede haber ahora sí sí yo creo que el chat nos vemos en Twitch chicos un abrazo a todos y gracias por estar ahí adiós adiós y como digo siempre a seguir dando guerra y a los que nos hacen viñetas una buena ducha leer un libro y recuperar con la dignidad ay tío vale no sé si esto se podrá quedar en YouTube porque ha sido un poco al final ha sido muy loco tío pero no sé qué hacer a nuestro estilo a ver yo no sé ni siquiera si dejarlo como con lo del principio y ayudar al Frente Obrero al menos así la gente lo ve y sabe cómo puede ayudar ¿sabes lo que te digo? es que hoy estamos un poco todos idos yo creo yo que he contado una historia que ha pasado que os vais a descojonar pero una cosa por confirmar estamos en directo ¿verdad? sí vale vale tú ves que hablaríamos con esta elegancia si no estuviéramos en directo claro me estaría insultando gente yo ya pregunto por confirmar por no aquí bueno eso no no estamos en directo total en directísimo a ver que me está chipando cosas Fermín a ver que lo toco por aquí bueno Robert déjame hacer unas gestiones que las he empezado a hacer en directo pero quiero rematarlas perfecto aunque a ti te gustaría estar en lo que voy a contar bueno pues no lo cuentes haz un poco de hype venga va un poco de hype es una historia con alguien de un partido fascista en Sevilla tiene que ver con alguien de un partido fascista y con mi novia que ha hecho bullying a un tío de un partido fascista de verdad me cae tan bien espera voy a decir a ver si está quiero quiero saber si está en el directo porque voy a contar la historia lo contéis lo contéis y encima Pau también está no Pau no ha sido con Marina yo creo a ti no te he contado nada ¿no Pau? a mí sí ah pero ha sido contigo al final oye estás viendo el directo voy a contar la historia la historia de lo que nos ha pasado en la carta dual Robert al final no he hecho el viaje lo haré ¿no? pero estos días lo haré ¿vale? bueno si no es que se espera que venga yo también pero bueno lo voy a hacer igual vale bueno Pau haz lo que tienes que hacer y haz lo cuento vale la gente luego en vídeos de YouTube hace una cosa pero luego luego en persona la realidad es muy distinta miras la realidad es muy distinta es que de verdad es que le ha hecho un bullying y yo le ha mirado y digo tía bueno ahora lo cuento todavía no dice mi novia voy voy al directo a ver que me lo cuentas quiero estar es que de verdad la gente la gente cuando salen en canales de YouTube hacerse los interesantes hacen una cosa pero luego en persona no veas como cambia el asunto me lo creo me lo creo porque la gente detrás de la pantalla no no es que me vas a flipar no es de fiar no es de fiar es que mi novia de verdad es está loca es que hasta que no venga Pau no nada pero lo sabe alguien más porque la gente está como Pau solo pues es del mismo partido ahora lo cuento es que ha sido buenísimo pero no vale por favor que Pau venga ya tío es que ha sido buenísimo de verdad sí, sí exactamente Cachicún sí, sí sí, Pau lo sabe claro a Pau se lo he contado si Pau lo sabe se puede a Pau es una cosa que me ha pasado en en la catedral de Sevilla mira Marenas que se vaya con su deshonor a otra parte primer y último aviso si estamos casi 400 ha subido el twist bastante sí, la gente ha venido de vamos a esperar a que venga Pau pero os vais a reír os vais a reír bastante es que me queda así pero tía no le hagas bullying efectivamente demasiado cuartel le dimos tienes toda la razón Josán efectivamente Aristarcus piensa igual que tú no, no, no es de risa viejito sí toda la gente Dios quiero hacerme una cuenta de Twitch rápido lo va a contar bueno, si queréis lo cuento a ver es que Pau si ya lo sabe venga, vale lo cuento mira estoy estoy en en la catedral con mi novia que queríamos entrar por la mañana y no se podía y de repente llega un tío así bajito pequeño y hace ahí va Roberto Vaquero y yo sí me dice nos hacemos una foto lo típico y yo bueno nos hacemos una foto estamos haciendo la foto y no sé qué hace porque se va a la vuelta para hablarme y se ha hecho una foto que yo no la tengo la tiene él que salgo yo así y sale él así así como mirando para arriba y coge mi novia y dice bueno aquí tienes la foto sale con cara de admiración y el tío y ella sí, sí mira, mira empezaste adorándole mira, mira qué cara y el tío bueno ahora te explico ahora te explico recupera su móvil se lo guarda con su mujer y dice es que yo soy de hacer nación me quedo así y dice nos das mucha caña no sé qué y yo normal y le dice normal que te digas de caña si os dedicáis a pegar carteles con celofán y subir como si fuera una acción de guerra con todos nosotros y así y digo en Alicante creo que era y dice en Alicante no se habéis quitado a la gente y yo a tu casa y mi novia sí ¿qué dice? pero ¿qué está diciendo? me estoy imaginando su cara de ¿qué hace? ¿qué está pasando? ha sido perpéntico de verdad es que es muy mala imagen y él me dice eres el único comunista al que fusilaría con honores y yo así y tú ¿a quién vas a fusilar? acabaste de hacerte una foto conmigo y me estás adorando o sea ¿qué me estás hablando? vivís en una realidad paralela baja de ahí es que te digo es que se lo ganan a Pulsotti ¿qué hacen? yo esos de los del celofán no pasa y luego encima reaccionaron de una manera infantil cuando lo dije claro que tampoco les di mucha caña no hablo mucho de ellos para mí son como el PCP de los nazis pero ya está no eso no es dar mucha caña ¿no? pero me hizo mucha gracia pero es que tienes que a mi novia toleándole en plan de mira mira con qué cara de admiración sale mira que ridículo mi novia le sacó una cabeza te lo digo es que salta bueno claro defiende hombre pueden hablar mucho pero tienen varias cosas que no tienen una línea correcta ímpetu revolucionario capacidad de organización cultura militante es que claro es muy fácil decir que van a hacer no sé qué como nosotros pero yo lo veo imposible si no rompen con el rollo fliki y cambian de manera radical la dirección de las cosas creo que todo el movimiento identitario está así unos peor que otros obviamente no lo mismo esto es que que los narconazis o gente así obviamente no son lo mismo pero yo creo que ese espacio está muerto yo creo que de ahí no va a salir nunca nada y menos de ellos cuando se lo cuenta a Pau Pau va a ser descojonado y dice esta es la típica cosa que solo haces tú o tu novia ya lo has contado a ver tenías que contarlo podías aguantarte cinco minutos esa frase es que la frase de ella ha sido brutal es que es así tío de verdad es que además cuando dije lo de los carteles con celofán se volvieron locos insultarme como niños pequeños y dije ya tío tal cual tío tantísimos que no tienen nada que hacer si están para disolverse se juntan todos para hacer ahí como consejo de sabios que no van a ningún lado que es que están repitiendo es como si se juntan los antifas para hablar ahí todos de no sé qué que están acabados todos es una una dicotomía muerta ya eso sí sí el que se disfraza de rana ya es vamos no tiene nada que ver con los narconazis a ver me puedo meter con ellos pero no son lo mismo es como que ellos nos odien y cojan y digan no es que si es igual que la corte antifa de mi barrio pues no nos puedes odiar pero lo otro es distorsionar la realidad y ya está bueno pues sí Luis lo entiendo pero ellos es lo que dicen que son esa gente de verdad que ya 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 pero yo creo que es porque mi novia le ha dicho eso como que se ha picado ¿no? no sé no sé a ver Rubén Arroa de Castro bueno es de Vox que ya por ahí te digo todo pero desde luego sí que la respeto más yo de hecho me llevo muy bien con él y de hecho hay vídeos con él sí claro sí sí me da un pasadito en barco con mi novia por el río un romanticón nos hemos ido a las setas esas gigantes porque se ha empeñado ella que no estaba mal ¿te ha ido en barco por el río tío? sí mi novia siempre me convence de cosas que yo digo y luego voy y digo está bien está bien yo tampoco soy de hacer actividades así extrañas típicas pero es un tipo de poder suyo liarme para cosas está bien sí no no me dio clase porque le evité yo en esa época era más sectario ¿le evitaste? sí no jodas sí porque es muy facha tío yo en esa época pero me arrepiento porque yo creo que me hubiera llevado fenomenal con él como con Verstuinje mi clase con Verstuinje era empieza la clase fight toda la clase peleándome con él debatiendo termina la clase hasta luego Verstuinje tío pues a mí me pasó que yo tuve un profesor con el que me peleaba mucho y era muy anticomunista pero muy anticomunista y no era así porque el tío te cruzaba te ponía malas notas era horrible tío ¿sí quién? un profesor mío que era todo conservador no era conservador era anticomunista o sea era liberal después y me jodió por eso porque tenía buenos debates pero después te cruzaba y decías tío si me vas a joder con notas y todo pues no claro tienes que pasarte desapercibido a partir de ahí era horrible tío sí soy bastante romántico habla de tus cartas joder cuando sale ese tema siempre yo escribo cartas ya ya por eso yo siento muchas más pero yo tengo una carpeta llena de las cartas que me escribían las tías a mí bueno básicamente porque claro al escribir tú pues como que fuerzas a que la gente diga voy a hacer yo también tengo una carpeta verde así llena de cartas cartas perfumes yo hace ya muchos años que tengo pocas o sea de que ya lo he dejado un poco de lado incluso cuando no tenía novia ya lo he dejado un poco de lado pero tuve épocas de que había tías que se cartaban conmigo durante años joder tío y que cada equis tiempo pues bueno tenemos una recaída sentimental y luego a ver así gracias gracias por este informante tú eres de películas románticas yo no tío a ti te gusta romántico en medio de la acción cutre no no hay poesía son cartas 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 pero eso que es dice uno yo soy muy de escribir cartas a la gente está guay son cosas que se pierden ya si eso se ha perdido incluso yo ya lo hago mucho menos bueno a mi novia si le ha escrito cosas le ha escrito relatos le ha escrito en micro que es casi como poesía o sea le he escrito un montón de cosas incluso se las he narrado algunas o sea que vamos ¿en serio? si eso no lo he hecho en mi vida lo he hecho solo con mi novia y con Pau Yang que me lo narró no hombre como va a hacer eso hombre no es muy buena chica esta era mi pregunta también sello ¿no? si 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 allí buzón o en mano en mano en mano con flores en algún momento así guay si pues si efectivamente Dios tío la pelicencia prometida que si me gusta pero si tengo reseñado vídeo reseñado el libro 40 veces a mi me encantó mi película me costó mucho ver esa película ¿por qué? Dios no me me costó mucho esa película no pude con ella expulsado bueno podemos continuar con nuestras cosas ¿pero por qué Pau? ¿por qué? ¿por qué? no quiero ponerme aquí a destripar nada no 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 porque no me voy a pelear contigo mortalmente entiendo el culto pero no puedo la mejor película de esos años es que a ver tú la viviste también como parte de tu persona esa película es el típico cuento de fantasía de amor de toda la vida y tú lo viviste así para mí es algo muy ajeno a mí tío es muy ajeno porque tú eres Pau Jan artista urbano de los tíos de Valencia golpe de rap y trap valenciano valencián claro la película prometida es como de de pussis para ti claro eso es Roberto justo todo el mundo adiós Pau Pau Purgado vamos Pau se valiente y confronta diferencias con Roberto pero no de estos temas no tío niñatos dice Josán tranquilo a Josán sí que sí Josán vamos a partirles la cara va queréis hacer una encuesta 8 millas efectivamente bueno 8 millas está bien pero hostia tío hacemos una encuesta Robert a ver si me quieren expulsar ya de por vida que no vuelva nunca a ver ¿cómo se hacía? a ver ah perdón que ¿por qué haces esas propuestas? porque yo confío en el chat joder es que no lo entiendo yo una vez confío en el chat y me traicionaron todos de manera pero todos hubo una mega traición ¿sabes? en plan que no te queremos alicia pero sí me mega traicionaron a ver venga pregunta no le hagas trampos a la pregunta ¿eh Robert? ¿sí o no? chicos confío en vosotros verás Robert va a hacer lo mismo que la última vez que es dividir la respuesta no dividas el voto Robert no dividas el voto chicos confío en vosotros sois mi gente mi chat verás me habéis demostrado amor yo también venga va yo también confío en vosotros hijos de puta lealtad y apoya pregunta ¿Pau se merece un castigo por criticar a la princesa prometida? no me deja poner interrogantes no se puede chicos ¿qué somos? ¿qué son pausílicos? o pausílicos voy a poner aquí sí y no bien eso es una encuesta en fin mi encuesta no fue así o sea yo de verdad que esto tenéis un minuto vamos venga va un minuto sí es bastante está bien ¿a cuánto vale? free Pau free Pau oye el MacGyver tranquilo con tu bromita esta mierda vale ya era el MacGyver hijo de puta ya está la encuesta yo tengo a Big Papa de mi lado Big Papa muy bien Big Papa hemos compartido de todo Big Papa nada Big Papa sin piedad chat confío en vosotros no me hace falta ni vamos Dios quiero ver la encuesta a ver cómo yo no la puedo ver vamos vamos chicos free Pau team Pau venga hombre va a ganar el no claro que sí pero ¿sabes por qué va a ganar el no? porque he habilitado lo de los votos masivos tramposos y la gente quiere votarte así Big Papa yo confío en ti y sé que has votado mira lo que dice para Levan te pueden comprar y tengo 300 puntos Pau te libras ves otro igual chicos pensad en niño como un tolla votad que sí venga vamos rápido rápido no en fin yo lo que flipo es que a mi me traicionaran vamos pero no salen los votantes reales solo salen los la Vanessa creo que habrá puesto hasta 10 pavos pero ¿qué culpa tengo yo de gustar mira la gente de tapón mira Bujarín yo solo le gusto a la gente pudiente como tú ¿qué culpa tengo yo de gustar a la gente que más maneja en el chat? qué mal Pau no ha mentido ¿cuántos son 1500 puntos tío? ¿cuánto habéis pagado por mí? hay que saber por eso ya está yo tengo otra Pau me he gastado 10.000 puntos me he gastado 10.000 puntos en Pau solo porque me debe 7 cenas antes de que ahora hay otra encuesta buenísima Pau a verla a ver gran encuesta ¿qué es eso Pau? me da miedo ¿cómo es eso? yo no he sido ah no sí he sido yo perdón me habéis decepcionado sí y sí me habéis decepcionado sí y sí no he hecho tía lo inviticas a elecciones de un voto estoy tomando muchos votos eso no es una encuesta ya lo sé es una protesta formal ¿puedo votar en blanco? no solo hay dos opciones sí y sí ¿ves? este tipo de referéndum destruiría toda la teoría de Gisbert bueno Gisbert no dos caños en blanco ah bueno eso es verdad ¿ves? ha ganado el sí ha ganado la opción del sí con el 55% a la otra opción del sí con el 45% qué grande mi chat qué grande mi gente defendiéndome pero escucha estoy seguro de que has mega perdido en votos ¿quieres que lo repitamos que solo se pueda votar uno por persona? ah sí pero esto ya es la postdemocracia esto es el senado aquí votamos el senado porque confío en mi chat Alicia yo llevo mucho tiempo aquí ya yo confié y me equivoqué ya pero es que tú eres nueva si me van a manejar ¿eh? quiero poner castigamos a Pau por por Pussy ¿qué ibas a poner? pues pon por no no por arromántico por arromántico chat ¿sabéis que soy? bueno con esto es más discriminatorio seguro que has ofendido a un género desconocido claro no no desconocido no existe se supone ah bueno claro es verdad pon Blussy chicos bueno me he puesto arromántico soy mi chat joder pero lo ponemos sin votos adicionales hemos estado en directos de 24 horas con la hora golfa yo también tío con la hora golfa Alicia está enfadadísima mira yo me apoyo este tío de verdad yo no sé justicia castigo a Pau o no no sé qué hago aquí voy a decir una cosa el castigo es ver es vegana no come chuleta hay casi 400 personas y la gente no ha visto ese videoclip de ese atentado sonoro que es terrorífico chicos confío en vosotros no puede haber esta división dice Pablo Levan que era tu principal apoyo por el que has ganado dice coño dilo antes necesitamos necesitamos todos es vegana no come chuleta chicos todos somos Pau joder no me falléis tío ese castigo sí que es de democracia obrera ahí está chicos dos votos de verdad dos votos venga venga dos votos que no queda nada venga chicos dos votos ese es el estilo de esta faca no sí sí tío sí 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 has corrompido las elecciones diciendo lo de la chuleta escucha ha perdido por un voto sí sí escucha he corrompido totalmente porque habrías ganado totalmente pero hay un sector pauísta que quiere ver claramente ese vídeo señores la democracia ha hablado vamos allá voy a buscarlo estoy practicando la voz como los actores tengo que hacer cantar a esto yo chicos no quiero saber nada de esta comunidad sí sí Alice yo me he currado a los pauístas ¿vale? a los paufílicos yo tío tienes que crear vamos allá vais a escuchar la peor canción después de la de tiene nombres mil decime si se escucha no vale pues la liamos espera de vadí ¿qué coño estás diciendo? ¿tú has votado en mi contra cabrón? claro porque quieren ver esto con lo que hemos sido tú y yo que nos reuníamos ahí en online con el zoom en medio de la pandemia y me has votado en contra hijo puta chicos esto es lo último de hoy vamos allá hijo de puta vamos parando y que Alicia opine que le gusta mucho no 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 yo a mí esta gente me da mucho asco no puedo decir nada esta tía cuando pasa en esto dirá este tío está obsesionado contigo no para de ponerte en su canal yo creo que la he visto más gente por nosotros que por ellos hombre seguro vamos pero es que a mí me parece que hay mucha diferencia con mucha gente de la música actual no la verdad que no seguramente cante mejor esta chica que Anuel se peina con chelsea me gustan sus martins aunque yo lleven naikis el cora con cresta de punky si el choco de after un teteo un jarapí lo parte ella es mi esquineta feminista chuchadora neta vegana no come chuleta vegana no come chuleta se están tomando una tortilla de patatas de los hijos de puta eso no es vegano eso tiene huevo ¿vale? o sea no puedes comeros una tortilla y decir que sois veganos si te metes una tortilla no eres vegano canta Pau canta ¿por qué están comiendo tortilla? de verdad no son veganos tortilla vegana tío no entiendes nada ¿por qué está todo el rato hablando de tomar cosas? esquineta remix se ha hecho una camiseta post ella es tan dura de la calle borroca me da tan duro que parezco más oca es una bichota se puso bellaca pega más que mi monta es lo que quiere ser hoy en día la gente bichota es dura como roca la roca está en mi vaso y mi vaso está en su boca tengo que decir una cosa Robert pero está hablando de drogas todo el rato claro o sea veganismo militante en plan me meto farlopa que no ha sufrido nadie para hacerla solo colombianos pero como son personas dan igual entonces como no son animales me la meto toda o sea de verdad esto que coño es tío que Bill Farrell tío Johnny Head pone es una Johnny Head pero luego tienes que ver el resto de canciones que hace ahora pongo una habla de Bad Yal que es la típica música que escuchan los skins de toda la vida solo vino a janguear y Bad Yal y esto porque vamos a ver de verdad ¿por qué está pisándole la cabeza? ¿por qué este supuesto skin tiene tanto pelo? parece en hula hop lleva pinchos en el cuello y leopardo en su top ella se pone me pone copón quiero sus labios quiero su top pero ¿por qué le está pisando la cabeza? es que no lo entiendo yo tampoco tío de verdad no lleva una Harrington luego otra cosa no llevan unas Doc Martens lleva unas botas que se ha sabido encontrar en la basura que las ha tirado un vagabundo antes o sea no lleva unas Doc Martens ¿vale? quiero dejarlo claro pero esas no son unas Doc Martens no lleva Martens no lleva Harrington es que no lo lleva es que no es verdad no come chuleta es que ¿qué tiene que ver esto con las skins? de verdad yo cuando tenía 18 años o 19 años no hacían esto es que no hacían esto aparte que no había muchas esquinetas tampoco había más tíos y el prototipo de esquinetas arpera no era así yo sé que mucha gente de aquí no conocerá el rollo pero por lo menos en mi época las esquinetas no eran así la mayoría y no había muchas sino era la típica gente sin amigos que pasaban entre 100 y 145 kilos y se metían a esto para tener amigos y era la típica que pegaba gente porque era una masa de gente es que esto es muy irreal os lo digo en serio esto es muy irreal sí Manu yo me acuerdo que tú lo hacías yo me acuerdo de esa época tuya yo me acuerdo Manu siempre parece Manu es que Manu en su época podía Manu no me mates pero por forma de vestir cómo era y todo él podía protagonizar un vídeo así o sea no este obviamente porque le da una embolia pero él podía salir en un vídeo hace años en plan de el típico skin vestido pues como decíamos los que éramos un poco más chandaleros un poco como de Steve Furkel ahí que van de punta en blanco ahí con los tirantes no sé qué no sé cuánto así como muy tradi pero este tío yo a este tío le veo y digo este tío es un puncarra guarro de estos raberos es que yo pensaría así mira Manu tú que estás aquí tú ves a este tío y a esta tía hace 10 años y tú piensas que son skins no piensas que son en plan típico rabero guarro o sea di la verdad Manu tú que has estado ahí de verdad esto es repulsivo tío es muy repulsivo creo que Manu escriba lo que le he dicho ¿habíais llegado a ese punto? nunca yo creo que tampoco siempre lo habíais he quedado sorprendido tío bueno queréis ver la nueva eh no que se moja que no le hagas promo Robert dice son los típicos junkies borrachos de Barcy estar atentos si contesta Manu estoy ahí vigilando no contesta tío no de momento no ha dicho nada Manu estás en su casa va a contestar tu puta madre tal cual son como los de chill mafia tío que asco dan los de chill mafia el Ben Yard este que es un drogadicto de mierda has conseguido que vomite voy a perder descubierto algo dice a ver te vas a hacer dos grupos y veías a más de uno igual pero pensabas que eran como punkies venga os pongo uno más y ya está vale el tío tiene entre 14 y 19 años cuando vas a un concierto fin por favor venga tenemos lo de la juventud comunista aquí chicos ¿qué es eso? no se ha liado han intervenido a la OJC y que me han echado al central entero es que el otro día vi que la OJC estaba metiendo mierda en las elecciones municipales ya van a echar a todo eso dicen esas se las dedica Alicia a su novio no no pasa ponle este vídeo por favor dile ¿qué te parece esto musicalmente? te puedes imaginar su cara tío me la imagino así pero esto lo escuchan de verdad esa gente esto lo escucha alguien vaya vídeo está impactado bueno bueno ponemos lo de ¿qué es esto? un pollo loco ponemos lo es que me queda impactado ponemos lo de la OJC queda más cosa la OJC o la OJC señores no lo sé este pasado 3 de junio el Comité Central del Partido Comunista de España PC aprobaba la expulsión de toda la dirección central de la OJC y se autoregía como su nueva gestora esto de las gestoras siempre es un cachondeo dentro del comunismo básicamente se echaba a todo el mundo y ponen a ellos es decir ahora la gestora la ha montado Enrique Santiago que es muy joven es increíble el motivo que ponen para hacerlo es simple el proyecto de reconstrucción del Partido Comunista que es representado de la Juventud Comunista no cabe en la estructura de dirección burocrática del nuevo PC vamos a ver esto pasa cíclicamente toda la gente que sale del PC suele salir por decisiones de la OJC por ejemplo yo pero es que yo lo hice en 2006 y ya había gente que lo había hecho 10 años antes de verdad por ejemplo Florian de verdad que esto es un eterno de gente que no tiene ni papa de nada y que por supuesto que ha sido engañada pero que la mayoría luego acaban en ningún sitio de hecho somos los primeros que acabamos en un sitio decente los primeros de todos los que ha habido por lo menos desde los 60 ya te lo que te digo si, si, si literalmente desde los 60 yo creo que una decisión que valió para algo el resto no vale para nada ninguna el motivo que ponen para hacerlo es simple el proyecto de la represión del Partido Comunista el proyecto de la represión el cual consigue la senda de la marginación cada vez más acusada acusada del proyecto comunista de nivel internacional como si el movimiento comunista no fuera una basura inexistente ya desde hace décadas no es nada eso por la vía de su disolución en formas políticas y organizativas socialdemócratas como si fuera nuevo que el PC socialdemócrata perdonadme UJC se eligió en el último congreso eso culmina así un proceso de represión que tuvo sus últimas manifestaciones en el aplastamiento de las tesis comunistas la prohibición de realizar escuelas sobre temáticas que no fueran estrictamente juveniles de acuerdo con su comité central para que realmente un desobedece por supuesto esto es normal ya sabíamos que pasaba llevo 19 años diciéndolo en efecto la consultación de esto última no solo nos había llevado a la formulación de críticas en el que poder debatir unas tesis sobre la estrategia de organización comunista de forma completamente independiente es que una juventud no puede ser independiente de su partido en lo político salte de ahí y monta otra cosa sino también adotarnos de herramientas que garantizaran la continuidad de nuestra actividad política en caso de una agresión organizativa con la que el PC pudiera intentar frenar el avance de las tesis de potencialidad tesis de potencialidad comunista suena a turbo he metido turbo turbo en el motor es decir sustancias desde esta posición declaramos nuestro rechazo de la intervención y su desacato desacato cuidado son muy chungos un desacato por parte de toda la militancia de la Junta Comunista dejando sin reconocimiento a la gestora esto me lo hicieron a mí en la CJC y ahora mira hemos hecho así por encima como un bulldozer es que tío es lo que hay la dirección del PC no solamente no posee el control de sus ministros sus ministros o de las decisiones que ocurren en los espacios que consideran estratégicos sino que tampoco lo hace sobre sus propias organizaciones territoriales militancia y por supuesto la Junta Comunista el PC está moribundo pensar que el distanciamiento respecto de estas se solventa pulsando sus dirigentes como si el resto de la militancia fueran simples peones que siguen a quien se ponga por encima no solo una falta de respuesta hacia ella sino también una muestra de desconocimiento de la realidad de nuestra organización el primer partidario de la Junta Comunista entendía el PC como una herramienta para la reconstrucción del Partido Comunista ejerciendo la primera de Escuela de Ecuador formada por favor tía formada en la materia revolucionaria para la lucha contra el oportunismo que durante tantas décadas lleva reinando en el siglo del PC por el contrario el PC ya no es que no desarrolla una propuesta consistente de reconstrucción del Partido Comunista sino que persigue sistemáticamente a quien reivindique esta necesidad política como la primera que debe encarar nuestra clase y esto lo dicen en 2023 esto se podía decir señores señores y señoras en 1960 incluso antes a partir del 56 ya se podía decir entonces si a partir del 56 o incluso antes con el tema de la reconciliación nacional si ya se podía decir es decir hace ya más de 70 años creedme que esto novedoso no es también a esta gente de la OJC les voy a dar un consejo gratis y les voy a decir lo que va a pasar si rompéis de verdad y le echáis lo que viene a ser un poquito de testosterona os vais a ir unos cuantos conseguiréis fragmentar os iréis unos cuantos y os meteréis en otro proyecto o crearéis uno a lo cual lo más seguro es que la mayoría de la gente con la que os vayáis termine bueno dandoos la espalda y terminéis en la nada eso es lo que pasa con el 99% de las estisiones hay muchas ¿por qué? porque en el PC hay un sentimiento sobre todo en la juventud de pertenencia y lealtad a las siglas no la ideología porque no tienen o si tienen en la gran capital en la cual la gente cuando tú te ascendes de un sitio y te lo dice una persona que se ha ascendido de varios sitios te llevas a menos de la mitad de la gente que tú controlabas dentro de la organización menos de la mitad si lo haces muy bien por ejemplo como hice yo dinamitando en el último sitio te puedes llegar a lo mejor el 70% pero es que pero tienes que hacerlo muy bien y no creo que sea vuestro caso no creo que sea vuestro caso digo el 70% de vuestras fuerzas no de la organización de la organización va a ser mucho menos yo digo de las fuerzas que tenéis o que controláis ahora estando en la organización va a haber un montón de gente que siempre se va a quedar con la estructura y que no va a ser valiente de romper incluso mucha gente de la que va a romper en poco tiempo va a volver o se va a quedar en su casa así os lo digo eso es lo que pasa en las excisiones de la UJC en general en las excisiones así que bueno mucha suerte espero que hagáis mucho daño al PC y ojalá lo disolvierais pero os digo que va a ser difícil así que momento más entrañable la verdad yo lo he vivido esto ha sido precioso yo monté una fracción en el PC y nos excendimos me encanta como joder rollo de un padre ¿sabes? y en el PC igual y os digo que eso es lo que pasa y yo era un artista o sea yo me llevo un porcentaje elevado pero aún así os digo que eso es lo que pasa y de toda la peña que te acabaste llevando en verdad muchos que se quedan en casa porque no aguantan el estar sin bueno y vosotros más estar sin sede sin reconocimiento sin dinero sin propaganda sin nada eso es muy duro hay mucha gente que no está preparada hay mucha gente que arrastraréis y luego se cagará encima a los dos días eso pasa ahí solo van a quedar los duros y la gente que tengo la ideología clara pero es que vosotros ni siquiera la tenéis porque estáis en la JC y él es el central de la JC es que ni siquiera sois un grupo disidente de una región como éramos nosotros es que sois los que mandáis entonces sois unos amarillos porque si no no hubierais llegado a mandar nunca así que yo os aventuro un fracaso brutal o sea os auguro una derrota absoluta a todos los niveles y que en dos días nadie sabe ni quiénes sois o sea eso es lo que os va a pasar lo siento ser duro pero es lo que va a pasar vosotros en el fondo sois progres sois gente floja que viene de un sitio donde os daban todo hecho y regalado y no creo que tengáis a gente pues como la que tiraba del carro cuando nosotros lo hicimos gente que le da igual reunirse en un parque juntarse con cualquier chusma para salir adelante yo no os veo como éramos nosotros la verdad y yo creo que vais a acabar muy mal de hecho todos los grupos que se han ido desgajando la OJC de nuestra época yo los he visto todos flojísimos ya han quedado disueltos o en grupos que son una cuenta de Twitter hace falta es que ya en esta época la gente ya no es dura ya no no es como en mi época entonces ya no hay yo creo que ya no hay posibilidad de crear un proyecto así de extendiéndote yo creo que eso ya pasó a mejor a mejor época es que están todos con cerrarlos tío políticamente sí pero mira es que es la realidad claro es que esos son los proyectos que hay a los que se podrían sumar ¿sabes? este tipo de gente hombre es que ya te digo yo que se va a ver pero si es que ya ha habido más yo me acuerdo que había un grupo en Valencia no voy a decir nombres mira como han terminado es que acaban mal acaban mal todos siempre pero por eso porque no es fácil no es fácil o te diluyes dentro del movimiento antifa porque no tienes nada y te acoges ahí y terminas siendo un grupo músculo más de ahí eso es lo que le pasa a mucha gente porque dicen ¿dónde nos vamos ahora? pues a las Ocupas a no sé qué no sé cuánto nosotros también nos metimos ahí pero en cuanto yo cogimos esto de capacidad y si pudiera dar marcha todo lo haríamos de otra manera y no pasaríamos ni por ahí pero no me sirvió de escuela hombre al final lo de ahora es fruto de eso también lo mejor sí pero como persona no como organización que intenta autocohesionarse en base a lo que son ya no se quieren desprogresar así tú te fijas Luis en lo que he leído es el comunicado ¿qué crítica ideológica real hacen? que no se quieren desprogresar ¿qué crítica de línea hacen realmente? de más socialdemócrata al PC me lo estás diciendo en serio me refiero a ellos ¿qué crítica hacen? que hay mucha burocracia y no es burocracia la OJC es que no es una ruptura por por ver quién tiene el mando no es una cuestión ideológica o política real es que ese es el problema Luis a lo mejor hay alguno de ahí que sí que vale y que incluso acaba con nosotros pues puede ser pero no va a ser una cosa como colectivo cohesionado ¿entiendes? como organización cohesionada todos más relevant es que es eso es que tú lees eso y están pidiendo poder ¿entiendes? o sea tú puedes romper con lo progre y unirte a otra cosa eso sí pero eso no es lo que están haciendo aquí en el comunicado no pone esto nos está pasando porque hemos hecho una ruptura con esto ellos no defienden esa ruptura ellos van a seguir hablando de la izquierda de la unidad de la izquierda ellos siguen por ahí eso es lo que quiero decir yo entiendo lo que dices como personas sí claro que sí pero como ente colectivo no por favor Blizzero claro claro y si somos globalistas esta gente es verdad lo son hombre les falta pedir el voto para Biden lo son y mucho bueno chicos llevamos aquí ya un montón lo vamos a ir dejando que estoy que me caigo ¿vale? un abrazo a todos y espero que os haya gustado este ratito en Twitch distendido y gracioso a cuidarse chicos buenas noches adiós 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 m m Gracias por ver el video.